A continuación, Ecuador Agropecuario. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi. El cantón La Tacunga, este sector se llama Pasto Calle, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con un asistente técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo, Juan Carlos Pastrano Caiza. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Qué bonito es llegar al campo y ver plantaciones que están en excelentes condiciones. Pero, ¿a qué se debe esto? Al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, tanto del dueño de la plantación, como de ustedes, los profesionales, los ingenieros agrónomos. Es la primera vez que se siembra papa aquí. Antiguamente se ha sabido sembrar vicia y pastos, y también avena. Estos suelos son extraordinariamente buenos, porque estamos viendo cómo está esta plantación, y prácticamente no ha habido mucho trabajo en el aspecto netamente técnico. Pero, ¿qué nos dice este profesional? ¿Cómo se trabajó aquí en este cultivo? Señora Yusita, buenos días. A toda la gente que ve el programa Ecuador Agropecuario igualmente, muy buenos días. Pues, en realidad, es como se dice, para lo que uno se prepara, ¿no? La alegría que uno siente a ver cuando el agricultor tiene ese aliento de superación, de sentirse realizado, de decir, ya no me voy a dedicar solo al pasto, ya no me voy a dedicar solo a la avena, porque tengo otra alternativa. Y detrás de esta alternativa está una empresa como la que nosotros representamos, que es de Ecoquímica, que nuestro eslogan lo dice, la mano amiga del agricultor. Entonces, tenemos satisfacción tan grande. Y para nosotros también es un halago saber que el agricultor también está predispuesto, abrirnos su puerta, su hacienda, su finca, su hectárea, para decir, ven, ingeniero, venga, hagamos las cosas. Entonces, nosotros, al transmitirle un poco más de tecnología, porque el agricultor es el que tiene la experiencia en el campo, pero nosotros como ingenieros agrónomos tenemos un poco más de teoría, se puede decir. Entonces, se compagina la teoría con la experiencia del agricultor y se ve las realidades en el campo. Entonces, y agricultores que realmente les gusta, se dejan guiar o nos guiamos mutuamente. Es muy, muy halagador el ver estos resultados. Ingeniero, para nosotros empezar ya a sembrar, lo primero que tenemos que hacer es desinfección del suelo y un análisis del suelo. ¿Qué nos falta en el análisis o qué tenemos de sobra y cómo debemos corregir esto? Es importante eso, para cualquier tipo de cultivo. Pero, aquí, ¿cómo trabajamos? Si esto ya eran prácticamente cultivos tradicionales, tanto de pastos como de avena, en fin, ¿cómo se trabajó aquí? Ya, igualmente aquí, como siempre lo hemos dicho, partimos siempre un análisis del suelo, porque el requerimiento nutricional del cultivo de la papa no va a ser igual al requerimiento de una avena o de un pasto. Entonces, necesitamos saber qué es lo que necesitamos poner en el suelo para que nuestra semilla, que la estamos poniendo, tenga los mejores rendimientos. Siempre vamos a partir de un análisis del suelo, para nosotros, como se dice, corregir bases nutricionales. Claro que, lógicamente, después viene desinfecciones del suelo, aguacho abierto, desinfección de semilla, que la semilla siempre tiene que ser certificada con un buen poder germinativo, libre de plagas, enfermedades. Y eso, todo eso se le explica al agricultor. Después de ya la siembra, comienzan las labores culturales, como rascadillos, aporques, el mantenerle súper bien a la planta, hacerles controles preventivos, para que el agricultor vea que es más fácil prevenir que después de estar en el correcor. Entonces, aquí se han ocupado productos como daconil, rebus, ridomil, como etapas preventivas, en lo que es control de lancha. Para lo que es control de gusano blanco y polilla, hemos estado ocupando curacrón, hemos estado ocupando engeo, en foliares hemos ocupado como el citoquín, solugro, nutrileaf, y ahorita ya para engrose vamos a comenzar a ocupar lo que es sugar express, borocal, y microelementos, más como Unifor Plus. Digamos, cuando ustedes llegan donde un agricultor, que prácticamente, yo diría este término, es manejable con ustedes. Ustedes pueden trabajar bien, pero cuando nos toca los tradicionales, ¿qué tenemos que hacer? Ya, cuando nos toca, como usted dice, el agricultor abierto, el que dice, a ver, ingeniero, venga, hagamos las cosas como usted dice, para uno las cosas se le facilita, y es súper bueno. Pero cuando nos toca el agricultor cerrado, el agricultor que nos dice, no, es que ingeniero, usted me viene a poner esto, y el precio esto, y así, y así, entonces, nosotros le decimos, a ver, nosotros cojamos unos tres huachitos, como ecoquímica, y hagamos la prueba. Hagamos la prueba, denos de aquí, yo qué sé, un tiempo de unas dos, tres semanas, hasta dos mesesitos, y vamos a ver la diferencia. Entonces, el agricultor, como se dice, haciéndole ver las cosas, dicen, no, entonces, yo estoy equivocado, ingeniero, hagamos como usted dice. Pero no, tampoco es que decir, hagamos como usted dice, sino simplemente es, yo le estoy dando una recomendación, pero si usted tiene que decirme algo, entre los dos conversando, lo vamos a hacer mejor, de mejor manera. Entonces, siempre al agricultor cerrado, como nosotros le llamamos, es hacerle ver las cosas. Ingeniero, el mensaje al agricultor. El mensaje al agricultor, simplemente decirle que, no desmaye, que él tiene la riqueza más grande, el tesoro más grande, que puede desear cualquier persona, que es la tierra. Que recuerde que, si él no tiene tierra, o si ellos no producen, nosotros en la ciudad, no tenemos que, no vamos a tener con qué alimentarnos. Entonces, simplemente que, no desmaye, que siga luchando, y que si nos vean nosotros, técnicos de ecoquímica, ahí, nos abra la puerta, nos pregunten cualquier inquietud que ellos tengan, nosotros estamos para servir. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. En esta mañana, estamos en la provincia de Luguayas, el Cantón Naranjal, la parroquia Taura, asistiendo a una feria agropecuaria, desde el stand, de la empresa ecoquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos, en esta mañana, con el coordinador, del plan Semillas del Luguayas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el señor ingeniero agrónomo, Marino Riscovera. Señor ingeniero, gracias por estar, con Ecuador Agropecuario. ¿Qué beneficio traen, estas ferias agropecuarias, en este sector del país, en tratándose, del cultivo de arroz? Porque esta es una zona eminentemente arrocera, pero, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes, como servidores públicos, en este sector? Bueno, agradeciendo, de antemano, la entrevista, saludos a todos. Bueno, el objetivo principal, siempre, de las ferias, en las que participamos, y también, el MAGAP, interviene, es dar a conocer, todas las bondades, toda la tecnología, que hay en el mercado, al beneficio del pequeño agricultor. Dentro del Ministerio de Agricultura, existe el programa, de asistencia técnica, donde los técnicos, del MAGAP, en campo, están con asociaciones, con los productores, en este caso, de arrocheros, trabajando, de la mano. O sea, lo que involucramos, en este momento, es de que el productor, venga, conozca, en cada uno, de los stands, empresas que participan, empresas que están, en el mercado, con sus productos, y el agricultor, las conozca, y así, pues las aplicar, en sus cultivos de arroz. Usted dice, asistencia técnica, ¿cuántos agricultores, hasta ahora, tenemos una estadística, de a cuántos hemos visitado, y qué provecho hemos sacado, de todos ellos, con este famoso plan semilla? Sí, hablando aquí, en el Guayas, tenemos aproximadamente, unos 25 mil productores, 25 mil productores, entre arroceros, y maiceros, el programa también. Hablemos solo de arroz, en general. Bueno, hablamos de unos 15 mil productores, pequeños productores, arroceros, en cual, hay, unos 80, técnicos, en campo, cuáles asisten a ellos, trabajamos con asociaciones, y con comunidades. Pero, ¿cómo supervisamos ese trabajo? Prácticamente, cada qué tiempo supervisamos, ahora, con el problema que nos trajo la naturaleza, inundaciones, pérdidas de arroz, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Cómo hemos dado esa esperanza, como servidores públicos, en este caso, al pequeñito agricultor? Bien, uno de los objetivos, de tener un programa de asistencia técnica, es de estar, de la mano con el agricultor, desde la siembra, hasta la comercialización. Justamente, en este año, hemos tenido problemas físicos sanitarios, y los agricultores, se han visto beneficiados, ¿en qué? En que, productores que han adquirido, créditos, con el banco, productores que se han adquirido, paquetes tecnológicos, que los entrega el MAGA, con subsidio, están asegurados. Nosotros damos un seguimiento a esto, tanto en la asistencia técnica, y en cada momento, visitas, cuando han tenido estos problemas, y hemos podido, registrar, mediante el seguro, agropecuario, a estos agricultores. Ya, hoy por hoy, se están beneficiando, muchos agricultores, en el tema, de que ya la aseguradora, le está cancelando, las pólizas. O sea, ese es uno de los tantos beneficios, de tener un programa, de asistencia técnica, dentro del MAGA. Ingeniero, pero lo más importante, y creo yo, que ustedes deben crear conciencia, en este caso, el próximo ministro de Agricultura, que venga, el precio, los precios de arroz, las políticas agropecuarias, que se deben mantener, en el Ministerio de Agricultura, y Ganadería. ¿Por qué este arrocero, ahora está con una saca de arroz, de 25 dólares, que prácticamente, no cubre absolutamente nada, y sale, este señor, con pérdidas? Sí, realmente, la situación, en la parte de la comercialización, y hablando justamente, del precio del arroz, hemos tenido, para este ciclo, inconveniente, ya lo hemos venido trayendo, pero el MAGA, se ha estado trabajando, fuertemente, incluso, tenemos ya, casi un mes, haciendo operativos, en diferentes piladoras, viendo, que paguen el precio, oficial, y ya estamos, próximos, a visitarles de nuevo, porque, realmente, estamos tomando, la medida, en este momento, de clausurar piladoras, que no estén pagando, con el precio oficial, el MAGA, usted sabrá, también tiene, la UNA, la unidad, de almacenamiento, y ellos, ya abrieron, centros de acopio, y las mismas plantas, están comprando arroz, al precio oficial, dentro de los beneficios, que de los pequeños, agricultores, que el MAGA, asiste, es también, como la comercialización, estamos llevando, directamente, a todos estos pequeños, agricultores, a las piladoras, que son contratadas, por la UNA, quienes están comprando, con precio oficial, y a las plantas, también, para que se beneficien, del precio, y le paguen el peso, y el precio justo, esas son, en estos momentos, las políticas, que el MAGA, está implementando, con todos los, pequeños agricultores. Con esto, queremos decir, que tiene esperanzas, todavía, este agricultor, que está de cosecha. Así es, incluso, hoy, los técnicos del MAGA, están cada una, de estas piladoras, donde el agricultor, nosotros los contactamos, en esa relación, que tenemos ya, de mucho tiempo, de confianza, llaman al técnico del MAGA, le consultan, donde están comprando arroz, al precio oficial, y nosotros, le damos toda la información, y toda la guía, y el seguimiento, para que sea atendido, y este agricultor, salga satisfecho, o la entrega, de su producto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted, muy amable. Esta es la provincia, del Tunguragua, el cantón Píllaro, esta parroquia, se llama San Andrés, y el sector, Yachil, San Francisco, San Fernando, bueno, ya lo bautizamos, con San Francisco, San Fernando, vamos, grabando, 5, 4, 3, 2, Ecuador, agropecuario, una sierra ecuatoriana, esta es la provincia, del Tunguragua, el cantón Píllaro, este sector, se llama, parroquia San Andrés, y, el sitio donde estamos, Yachil, San Fernando, en esta mañana, con cámaras, de Juan Javier, Castellanos, y la empresa, ecuaquímica, con uno de los agricultores, de mi país, el señor, Ramírez, Tuapanta. Don Segundo, gracias por estar, con Ecuador Agropecuario. ¿Cómo ha visto usted, este día del campo, este día de campo, del cultivo de la papa, de la superchola, que en este caso, entrega la empresa, ecuaquímica, con estos kits, ¿cómo ve usted, este día de campo? Sí, por, por primera vez, que han venido, a este sector, a demostrar, el cultivo, todo eso, la ingeniera, vino, a este lugar, por primera vez, acá, a poner esta semilla, que tenemos ya sembrado, entonces, por primera vez, vamos a mirar, la cosecha, que hicieron, y la semilla, igualmente, hemos visto, que fueron poniendo, una por una, entonces, y por el momento, casi ya, está por salir, la cosecha, y, como miramos aquí, las papas, están, muy buenas, entonces, pero como falta, y al final, de que ya, nos cosechemos, sería, el más, claro, vista, de que podemos, mirar, y, y eso le puedo decir, por el momento, que hemos, por primera vez, realmente, que han venido, y, quisiéramos también, que, y, sigan continuando, y, ayudando, a los productores, que, que, si estamos, sembrando, papas, y, que, realmente, que, por estos sectores, y, que, tenemos, nadie, se han inventado, venir, ayudar, y, quizás, abrir la mente, y, dar, amplia, charla, también, entonces, en este día, que han venido, estamos también, muy agradecidos, y, y, gracias, por, por estar aquí, ayudando, a los productores, que estamos haciendo, la siembra de papas. Bueno, usted ha visto, que, sembrando una papa, hemos cosechado, más de 50 papas, ¿cómo ven ustedes, esta producción? Sí, sí, miramos, por el momento, aquí, como ya vemos, y el ingeniero, ha botado la mata, está casi, más de 50, 60, granos, que está, en el suelo, y, como vuelvo y repito, y, al final, y, estaremos más, más al claro, la cosecha, porque ahorita, todavía falta. Pero, antes, ¿cuánto cosechaban? Ustedes ponían, ¿cuántas papas? Sí, nosotros, realmente, hemos puesto, tres, tres papas. ¿Y cuántos sacaban? Y, tal vez, unos 30, 20. Poniendo, tres papas, ahora pusieron una, y sacan 50. Sí, una. ¿Cómo ve usted esto? Muy bueno, muy bueno, que, estamos ya, convencidos, de que, que ustedes se están ayudando, en ese sentido. ¿Cómo ve usted la asistencia técnica? En este caso, de la empresa privada, y del servidor público. Y, sí, gracias, muy bien, muy bueno. ¿Y ya tienen ustedes confianza en ellos? Sí, porque ya miramos, y estamos confiados de aquellos que han venido. ¿Qué han aprendido de este día de campo? Bueno, muchas cosas de bombas, decoraciones, de plagas, sin cuidar la planta, desde la siembra hasta, hasta el final. ¿Qué piensan ustedes a futuro, como agricultores que son? ¿Qué piensan ustedes? realmente, nosotros hemos pensado, tener productos, y, y seguir adelante con la siembra, y, si, si en esta, vienen, continuamente, nos dan la mano, nos ayudan, sería muy excelente, y, y, vuelvo y repito, que no ha habido técnicos, quizás, que han podido ayudar, en este sector, y, por lo cual, no hemos tenido buenas cosechas, aún hemos sembrado, bastante, pero no hemos tenido cosechas. ¿Qué pasaba antes? Muy bajos. ¿Qué pasaba antes? Muy bajos, muy bajos, y así hemos seguido sembrando. ¿Y tenían asistencia técnica? Y, por eso estoy diciendo, no hemos tenido, entonces, sí, y, quizás, no sea, quizás la primera, o la última, que, que den, den esa, ese aliento de siembra, y, quisiéramos, eh, den la mano, siempre, ¿no? Porque no hemos tenido, ese aliento de, de los, eh, técnicos, quizás no hemos podido cosechar, bastante, muy poco, entonces, eso ha pasado, en este sector. ¿Y ustedes siguen, en este caso, día a día, lo que el técnico les dice? Sí, igualmente, eso sería, ya, seguir adelante, conforme van indicando, lo que, y, realmente, como vuelvo y repito, no hemos tenido eso, entonces, hemos, quizás, sembrado, y hemos, de hecho, a la, a la siega, pero ahora, si, nos ayudan, dan la mano, entonces, sería, también, trabajar, tanto como agricultores, y con los ingenieros, que nos, pueden dar la mano. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Ecuador agropecuario, en la sierra ecuatoriana, esta es la provincia, del Cotopaxi, el cantón, Pahungua, la parroquia, el corazón, y este sector, se llama, el empalme. En esta mañana, con la empresa, ecuaquímica, y cámaras, de Juan Javier Castellanos, en una charla técnica, relacionada, con el cultivo, de la mora, de la variedad, de Castilla, y también, del fréjol, pero el fréjol, canario es, no? Vamos a conversar, con uno de los agricultores, de mi país, se trata, del señor, Isaías, Vichicela, y Ancha. Don Isaías, gracias por estar, con Ecuador Agropecuario. Qué difícil, llegar acá, don Isaías, los carreteros, no son buenos, ustedes, tienen que lidiar, pues en este caso, para poder, entregar su producto, en este caso, la mora, y el fréjol. Yo digo, que sufre mucho, ¿por qué razón? Porque la agricultor, es el que trabaja, en el campo, pero ustedes, entregan a intermediarios, ¿cómo es la vida, de ustedes aquí, don Isaías? Primeramente, pues, agradecerles, a este canal, que se ha preocupado, por los campesinos, más que todo, especialmente, por acá, la distancia, es lo, lo primordial, que estamos, digamos, al pie, de la provincia, del Cotopaxi, para sacar nuestros, productos, necesariamente, no se puede, por el, por la vía, que, no es tan adecuada, no es tan adecuada, porque, este producto, por supuesto, la mora, es, es llevar, con mucho cuidado, de aquí, por ejemplo, este producto, de aquí, tenemos que sacar, al Guayas, la mayoría, aquí, y aquí, usted sabe, que, para llegar a Quito, tenemos, ocho horas, de viaje, y, el transporte, con lo que está, el carretero malo, la mora, se deteriora. Don Isaías, yo no diría malo, pésimo, y, inclusive, con peligro, a que ustedes, pierdan la vida, en el transporte. Sí, tales de los casos, ahora, no más recién, tenemos un grave problema, en el recinto, Chisla, que los transportes, no pueden, pasar por ahí, y tenemos que ver, otra alternativa, para poder llegar, con el producto, que puedan llegar, el producto, los intermediarios, nosotros, por supuesto, nosotros, le entregamos, la mora, es aquí, y a un precio, usted sabe, usted palpó, creo que acá, el señor palpó, que a cómo está ahorita, está a 35 centavos, la libra, dése cuenta usted, y eso es, o sea, para uno, uno, para poder, sustituir, la mora, debería estar, siquiera, 50 centavos, más o menos, para poder, porque de aquí, nosotros, los, los productores, vivimos, de la mora, y del canario, pero más, de la mora, porque con esa mora, nosotros vendemos, cosechamos los viernes, los viernes, tarde, ya cobramos, y con esa plata, tenemos que estudiar a los hijos, mantener la familia, pagar a los, a los peoncitos, para que, o sea, para tutorial, para podar la mora, entonces, usted dese cuenta, que 30 centavos, no alcanza, es para nada, nada, es por eso, nosotros, nosotros, yo soy el presidente, de una asociación, de productores, de mora, y fréjol, de la asociación, de Palma Urco, y en la cual, con el administrador, que es el señor, ingeniero, Eduardo, Eduardo Estrella, hemos visto, conveniente, de que, con, para entregar, al intermediario, aquí, no es factible, hemos visto, entonces, el apoyo, de cuáles, del MAGA, por intermedio, de la zona, de Quito, y de aquí, del, del Cantón Pangua, y de la provincia, de Tumuragua, hemos gestionado, y tenemos, dos convenios, firmados ya, sino que, ahorita, ya, debíamos estar entregando, sino que, por el tiempo, usted ve que, aquí la situación, o sea, el invierno, ya vamos, ya cinco meses, de invierno, y todavía, no ha pasado, el invierno, entonces, si hubiera, el verano ya, ya pudiéramos entregar, por ejemplo, tenemos firmado, Orangini, tenemos que entregar, dos mil kilos, semanal, con, Inalpeb, la fábrica nueva, que está, en Ambato, en la, en Cantón, Tizaleo, tenemos firmado, tres mil kilos, pero, lamentablemente, por la situación, del clima, la mora, mejor, está acabando, de dañarse, y no tenemos producción. Don Isaías, ¿cómo ve usted, estas charlas técnicas, que en este caso, está brindando, la empresa privada, la empresa ecuaquímica? Muy bien, nosotros, ya en este año, justamente, Juan Carlos, visitó ayer, teniendo una parcela, demostrativa, que está aquí, a unas dos cuadras, es de mi propiedad, en el invierno, ya hemos podido, siquiera, el 20% cosechar, ya, no digamos, tan bastante, porque, los años anteriores, no cogíamos nada, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, cero, cero, no había producción, pero con la capacitación, de la, de la, sí, de la empresa privada, que es ecuaquímica, ya hemos tenido, o sea, alguna, ya salimos de esa, ya, creo que para el próximo año, si quiere el 30%, vamos a poder cosechar, entonces, pues, así mismo, agradecerle mejor, más que con nuestra plata, ya con los productos, que traen la, empresa ecuaquímica, sí está, aguantando, al, al fenómeno, que es el invierno. Muchas gracias, don Isaías. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, Teühros, achuada Agropecuario, donde